Y eres el bello de la casa Y esta canción es para ti Para ese gato que me apaña Te recogí de las tigres Y eres el bello de la casa Y gato, lo siento si a veces no te dejo en paz Es que te mire y me da Ganas de acariciar Ese pelaje pa' hacerte ram-ram-ram-ñar Si yo salgo tú me asveras Lo más dicho si es que desespera Mejor hagamos una guerra Si me rasguñas no hay problema Puedo tu comida pa' que suene crack-crack Ponte sobre mi pecho pa' poder descansar Te llamo porque te quiero acariciar Y si quieres agüita de la llave yo la voy a Esta canción es para ti Para ese gato que me apaña Te recogí de las tigres Y eres el bello de la casa Y esta canción es para ti Para ese gato que me apaña Y esta canción es para ti Y esta canción es para ti